¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay para cerrar con la revisión de la trilogía de esta saga tan querida por todos nosotros. Les habla Defa y el día de hoy les presentamos Gears of War 3. Vamos a hablar un poquito de su historia, de desarrollo, de cómo ocurrió, de qué pasó, de qué sucedió después de que ya revisáramos tanto Gears. Tanto Gears 1 como Gears 2. Ahora toca el turno de esta tercera entrega. Vamos comenzando con un nuevo juego para irles platicando qué onda con Gears of War 3. Es que fue un juego que evidentemente en su momento fue todo un evento. El cierre de esta trilogía fue todo un evento. Ahí que vemos este Marcus que me recuerda, pues justamente era la pose que tenía en la edición especial de este juego. Que aquí en México hubo un problemón por una cadena, una tienda en internet que estafó un montón de gente. Si no, ahorita platicamos de ese caso porque a mí no me sucedió pues, pero como que seguí muy de cerca todos los hechos. Porque tuve un par de conocidos ahí que sí les pasó y que ahí a Juan M se lo llevaron entre las patas con Skyward Sword por todo este caso. Estuvo muy curioso, ahorita si quieren ahorita platicamos un poquito de eso. Pero pues, Gears 3 amigos, juego lanzado en septiembre de... Siempre Marcus está en la cárcel por alguna razón. O en una especie de Zelda, ¿no? Juego lanzado en septiembre de 2011 para el Xbox 360, plataforma de la cual no ha salido. Ahorita justo es la versión que ustedes están viendo corriendo en Series X. Todo esto que están viendo está siendo capturado en Xbox Series X. Entonces, pues a mayor resolución, no tiene como grandes cambios, pero pues sí se ve a una resolución mayor. Y que bien se sigue viendo este juego amigos. Todo esto es Unreal Engine 3, se sigue viendo bien bonito. Pero sí, sale en septiembre de 2011, originalmente iba a salir en abril de ese año. Pero lo retrasan ahí un poquito por el tema del multiplayer. Acá evidentemente el pobre Marcus está soñando. Lo retrasan, lo retrasan un poquito por el multiplayer. Querían pulirlo, recordemos, el multiplayer en Gears 2. Fue un problemón, en Gears of War 2 fue un problemón y nunca terminó por funcionar bien. Y para el 3 no querían que eso pasara. Y la verdad es que el multiplayer del 3 siempre ya jaló muy bien. Y sí fue... ¡Oh! Y sí fue este... ¡Qué forma tan rara, ¿no? De empezar este juego, no me acordaba. Eh... Fue... Fue todo un problema. Pero ya el multiplayer del 3 ya se sintió como esta versión de veras Ultimate. De un Gears multiplayer que todos estábamos esperando, ¿no? Y que... Yo ya no jugué tanto, fíjense. Ya parece entonces... Ya mi fiebre por los juegos multiplayer ya medio se estaba... Se estaba yendo, la verdad no me duró mucho. Ya lo he platicado, pero yo sí jugué bastante multiplayer. Sobre todo en mis primeros años de Xbox 360. Yo jugué muchísimo multiplayer en esos 2, 3 primeros años con Xbox 360. Ya para 2011 ya el tema del multiplayer. No sé, ya se me había acabado con esa máquina. No sé cómo... Cómo explicarlo, pero... Sí, se retaza un poquito, pero finalmente no. Llega en septiembre de 2011. Yo me acuerdo de haberle ido a comprar a mi Game Planet de... A mi Game Planet de cabecera. Este... Y ahí sí, ahora sí me fui con la versión estándar porque estaba bien fregado de lana en ese momento. Y me acuerdo que allá ahorré junto con mi hermano y apenas nos alcanzó para comprar la... Este... La versión estándar. Yo hubiera querido... Hubo una... Yo quería la... Siempre compraba yo las de en medio porque ven que normalmente en este entonces salían 3... 3 ediciones que era la estándar. La de en medio que era una como de colección más discreta y ya la perrona, ¿no? La de colección que en este caso les digo que era la de la estatua esta de... De Marcus sosteniendo el lancer. Pero bueno, en este entonces pues... Porque yo de Gears 1 y 2 tengo las versiones de colección, las de en medio. Las de cajita como más gruesa. Y de Gears 3 pues sí ya me tuve que ir conectando porque un poquito me agarró como en mal... En mal momento. Pero pues el desarrollo de este juego, amigos, pues comienza... Luego, 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 en cuanto termina... En cuanto se lanza Gears of War 2. Ya para este entonces Epic ya tenía probados estos dos juegos como se los platiqué. ¿Qué fue en el... Fue en el gameplay de Gears 2? O en el gameplay de Gears 3. Digo, de Gears 1. No me acuerdo en cuál de los dos se los platiqué. Pero vayanlos a checar esos dos... Esos dos gameplays. Pues en cuanto... Ok. En cuanto este... Vamos con Dom. Que es Don Barbón. Que acá me acuerdo también mucho de... Digo, ya, 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 ya no es spoiler esto. Pero me acuerdo... Bueno, no lo voy a decir exactamente qué, pero... Ah, miren. Esto es... Perdón. Esto me voy a detener tantito. Acá, como te dicen... Son dos años después del final de Gears 2. ¿No? Que ocurre con el... Con el hundimiento de Jacinto. Que era como la última ciudad de... De los humanos. De la resistencia humana, por así decirlo. Este es dos años después, ¿no? Y supuestamente, pues, vean, este Don Barbón... Pues ya había terminado la guerra. Pero no, bueno. Se retrae la humanidad a esta isla. Después de todo lo que pasa al final de Gears of War 2. Pero, pues, surge una nueva amenaza, ¿no? Los Lambent, ¿no? Y, pues, ahorita seguramente veremos de ellos. Acá, les digo, Don Barbón. Que nunca fui muy fan de que los pusieran acá. Así como que nada más con la armadura. Así sin mangas ni nada. Se ven medio, no sé, medio descuidados. Se ven... Marcus y Dom. También me imagino que ese era el objetivo. Porque, pues, este juego es un juego post-guerra. Pero post-guerra, como que nadie ganó, ¿saben? Esa guerra. Todos quedaron bien jodidos después de la guerra con los locos, ¿no? Como que la humanidad quedó bien fregada. Se disolvió el... Se disolvió este... El Koch, ¿no? Se disolvió el Koch, todo eso. Entonces, es como un punto... Este juego inicia y se mantiene, ¿no? Como este ámbito como bastante... Esta atmósfera como bastante decadente. Creo que por esa línea va. Y lo de Dom, ¿no? Que me acuerdo mucho que como... Entrabas a cualquier foro o a cualquier sección de comentarios en cualquier lado. Y todo el tiempo era gente spoileando lo que le pasaba a Dom en este juego. Era así como... Todo el tiempo como que... A la gente en ese momento se le hacía simpaticísimo spoilearle Gears 3 a todo el mundo. Y también recordemos, era una época en la que la piratería estaba... Ya era la piratería sobre todo de Xbox 360. Estaba todo lo que daba. Entonces, creo que Gears 3 por ahí se filtró y estuvo antes en... En algunos... O sea, se empezó a vender pirata antes. Entonces, fue un desmadre. Y, pues, se les... Yo, por fortuna, nunca me lo spoile. Pero sí hubo un montón de gente que me imagino que se lo súper arruinaron, ¿no? Porque sí es un momento bastante especial ahí de... De este juego. Pero sí, les decía, está hecho con Unreal Engine 3. Ya, pues, de los últimos jalones, ¿no? Que le dieron a Unreal 3. Ya estábamos a punto de... Ya para 2011, pues... Bueno, no, no fueron de los últimos. Pero sí... Pues es que... De los últimos puntos en los que lo usó el propio Epic Games. Pues... ¿No? Podríamos decir porque... Pues todavía faltaba un poquito para el salto de generación, ¿no? Para la llegada del Xbox One y del... Todavía faltaban un par de años para la llegada del Xbox One y del... Y de... Anya. Que Anya la vuelven como bastante más relevante en este juego, ¿no? Todavía faltaban... La mamá de JD. Faltaban un poquito... Un brinquito por ahí para... Para dar el salto de generación al One y al Play 4. Pero... Este... Pues ya esto se veía como de los puntos más altos del motor, ¿no? Del uso de esta tecnología. Que pues fue aprovechadísimo, ¿no? Durante toda la... Durante toda esta generación de consolas, ¿no? Recordemos también pues fue el boom justamente de Unreal y de Epic Games. Aquí en realidad aquí nace toda la fortuna de Epic Games. Y gracias a todo esto es que ahora pues lo de Fortnite, ¿no? O sea, sin Gears, sin el Unreal Engine, sin todo esto Fortnite nunca hubiera ocurrido. Entonces, pues acá son los orígenes, ¿no? De todo este fenómeno que actualmente pues sigue siendo increíblemente relevante para toda la... Para toda la industria del gaming y del entretenimiento en general, ¿no? Porque por ahí Fortnite pues ya se va a expandir a películas. Ni qué decir de todo el merchandise, ¿no? Que hay de... Este... Ahorita hablamos del caso de Carmine, ¿no? Que también fue un caso bien, bien curioso de... De este juego que seguro muchos de ustedes, este... Recordarán, diciéndome cómo recargar en un Gears. ¿En serio? ¿Quién me creen? Este... ¡Oh! Me sentí tan sabroso como truenan estas madres. Pero pues sí, entonces esta fue como la... De las muestras como ya más avanzadas, ¿no? De... De Unreal 3. O sea, ver esto cobriendo en tu 360 en su momento. Ya aparece entonces, ya muchos teníamos TlHD y todo eso. Entonces... Yo tenía poquito de haber tenido TlHD. Entonces pusiera todo un showcase, ¿no? Era súper espectacular ver esto en una pantalla de alta definición. ¿No? Que a pesar de que pues era un juego que... No estoy seguro, pero me imagino que era... Era 720p. Todo esto que... Lo que veíamos original. Digo, ahora esto que están viendo ustedes es 1080p. Porque pues lo estoy corriendo, como les decía, en Series X. Pero... En su momento originalmente, pues más bien, este... Todo esto lo veíamos en 720p. No nos importaba, nos valía madres y... El salto a la alta definición. Yo repito, es uno de los momentos también más impresionantes, ¿no? Que sufrió esta industria. O al menos a mí fue de los momentos más choqueantes, ¿no? Por primera vez... Ver un juego en alta definición en un monitor HD. Pues fue como súper impresionante. Siempre me ha gustado esta estética de los Gears. Que es todo como grandote, como gordote. No, los switches y las pantallas y los botonzotes y todo eso. Siempre me ha encantado ese look and feel de la franquicia. Pero bueno, algunos casos ahí interesantes. Y ahorita también hablamos un poquito del DLC de historia que tuvo este juego. Que según yo fue la primera vez que le dieron DLC de historia, ¿no? Gears, que ahorita no habíamos repetido. Sino hasta Gears 5, ¿no? Ahora que... Chequen por ahí ya que tenemos el gameplay de... Este... Ay, ¿cómo se llaman? De Hype Busters. Que es el DLC este de Gears 5. Chequenlo, ya tenemos gameplay por ahí. Pero si este juego tuvo un DLC, ahora te hablamos de Rant's Shadow. Algo bien curioso que sucedió y no sé si lo recuerden. En 2017 se filtró gameplay, se filtró footage de este juego en específico corriendo en Play 3. Y pues obviamente fue todo un suceso y se confirmó, ¿no? Después Epic Games confirmó que sí estaba corriendo en un PlayStation 3. Y pues obviamente se encendieron durísimo los rumores de que se estaba pensando en hacerle un port justo para PlayStation 3. Lo cual sonaba rarísimo, ¿no? Porque pues esta Gears es una franquicia justo que es... Microsoft es dueña de ella y que siempre fue... Se identificó muchísimo, ¿no? Con Xbox. Que definitivamente fue de las series que más identidad le dieron, ¿no? Al Xbox 360. Entonces la idea de tenerlo en Play 3 sonaba tan ridícula como la idea de tener, no sé, Uncharted en Xbox 360, ¿no? O inclusive Mario en Xbox o algo así, ¿no? Sonaba súper ridículo, pero bueno, se filtró este footage. Fue una filtración que se dio ahí de uno de los servidores de... Bueno, de una de las máquinas de Epic Games. Y causó muchísima sensación. Y como les digo, después Epic salió a confirmar que en efecto sí estaba... Si era real, ¿no? Si era Gears 3 corriendo en un Play 3. Pero ellos dijeron que jamás se tuvieron planes ni intenciones de llevar el juego al PlayStation 3. Que simplemente era una prueba del motor. Estaban probando, no me acuerdo qué cosa, del Unreal 3. Y que pues lo estaban haciendo ahí con Play 3. Entonces esto me hace pensar. ¿Se imaginan la cantidad de locuras que ha de haber allá afuera? De pruebas que justamente hacen los estudios internos para probar tecnologías. ¿No? O sea, quién sabe qué locuras se han de tener ahí guardadas. De cosas así, ¿no? De Uncharted corriendo en un Series X, ¿no? Porque, no sé, güey. Naughty Dog que estaba probando no sé qué efecto. Y necesitaban checar qué tal jalaba en una máquina como el Xbox Series X, ¿no? O sea, yo me imagino... Y repito, esta filtración que se dio, que sí nos hace pensar que tal vez sí existan cosas así, ¿no? Loquísimas, de las cuales probablemente nunca nos enteremos, ¿no? Este... Aquí, por acá. Por acá. Pero pues sí... Este, amigos, yo creo que es mi Gears... Mi Gears, este... Menos favorito. Digo, de la trilogía. Hablando de la trilogía en específico. Yo creo que sí es el Gears que menos me gustó. A pesar de que me encanta, me encantó Gears 3 y me pareció un gran sierra toda la historia y todo ese asunto. Porque, además, recordemos, ¿no? Esta historia de Gears 3 sí ya está escrita, pues... Sí ya está escrita con la idea de que es parte de una trilogía. Mira, recordemos, ¿no? Gears 2... Gears 2 es un proyecto que surge... Gears 2 es un proyecto que surge como... Pues casi, casi de la nada, ¿no? La idea de Gears 1 nada más era que se mantuviera como Gears of War y ya. Y era prácticamente un tech demo nada más de Unreal Engine 3 y no mucho más. Y Gears 2, pues sí, se hizo un esfuerzo para que encajara, ¿no? Con lo que era la historia esta de Gears 1, que no estaba pensada para hacer una trilogía. Y ya Gears 3, pues no. Gears 3, pues ya se siente como, repito, como una continuación, ¿no? De lo que era Gears 2. Entonces, yo les diría, si nunca han jugado Gears 3, no lo jueguen sin antes haber jugado Gears 2 y Gears 1. O sea, Gears... Sobre todo, todas las trilogías que se dieron durante esta generación son trilogías que están muy ligadas entre ellas los juegos. Entonces, sí son juegos que tienes que jugar en el orden en el que son, ¿no? El mismo caso de Uncharted, el mismo caso de Bioshock, de Mass Effect, ¿no? Todas estas trilogías que salieron justo en esta época se tienen que jugar en orden. Entonces, yo les digo, yo mi orden, y creo que ya se los había contado, ¿no? Para mí es Gears 2, Gears 1 y Gears 3 de la trilogía, definitivamente en ese orden los pondría. Los pondría, pero Gears 1 es un gran juego. Digo, Gears 3, perdón, es un gran juego, es una gran historia, creo que cierra muy bien. Creo que mantiene un montón de todos los preceptos y todo lo que hacían tan tan buenos a Gears, ¿no? De lo que siempre ha hecho bueno a Gears, aquí se mantiene tal cual. No, este... Me sigue gustando cómo se ve, amigos, este, se sigue viendo re bien. Uy, ya es, gente. El Longshot, cómo me manda usar el Longshot. Me fascina este pinche sniper. Órale. Digo, esto que están viendo, claramente son 30 cuadros. Prescott can't handle this out of his own. Los gritos de... Los gritos de Prescott. Y de Marcus que también no deja de gritar. Y yo juego Gears en inglés, lo siento, amigos. Entiendo que el doblaje es muy querido, la versión en español es muy querida, pero... También entiendan que no todos tenemos que consumir las cosas de la forma en la que ustedes las consumen. Entonces, yo siempre he jugado en inglés y siempre voy a seguir jugando en inglés, amigos. Entonces, no tengo planes de cambiar. Cada quien, ¿no? Qué bueno si a ustedes les gusta el doblaje. El doblaje a mí también me parece sensacional de Gears. Ahí con Sebastián Yapur. Como... Como Marcus, pero... Yo así contigo las cosas. Cada quien, ¿no? Ahí está. Algo súper curioso, amigos. Fue justo lo que se dio con... Con Carmine. Si no lo recuerdan, los Carmine, pues... Es un personaje que comenzó desde Gears 1, ¿no? Que siempre lo matan de una manera bastante, eh... No quiero decir chusca, pero sí este curiosona. Y el mame se fue extendiendo justo durante toda la trilogía. En Gears 1 conocemos a Anthony Carmine, ¿no? A A. Carmine, que muere. Después en Gears 2 también muere. Benjamin B. Carmine muere cuando entras al gusano, ¿no? Después de que se estrella el helicóptero adentro, el gusano ahí muere, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces justamente empezó el mame de qué iba a pasar con el tercer Carmine. Porque siempre se dijo, pues obviamente va a haber un tercer Carmine en Gears 3, ¿no? Que era Clayton Carmine. Es decir, C Carmine, ¿no? Era A, B y C. Y justo para este mame empezó, antes del lanzamiento del juego, se lanzó una campaña para que la gente votara si vivía o no Clayton. ¿No? Y tú comprando una playera para tu avatar, que yo sí la compré. Y yo voté porque muriera. Entonces es que ya habían muerto los dos anteriores. Yo dije, no, pues tiene que continuar la tradición. Al final terminó ganando que viviera. Pero el caso es que la votación era a través de que tú comprabas una playerita para tu avatar de Xbox 360. También se acuerdan de los avatars de Xbox 360 que, pues era, fue un mame importante, ¿no? Fue algo, este, fue algo bien importante en su momento, ¿no? Lo de los avatars de Xbox 360 y de lo de toda la ropita que les comprabas y accesorios y todo eso. Hubo un montón de gente que gastó un chingo de lana por ahí de en show. Creo que sí fue, él nos contaba en cierto momento que él sí gastó un chingo de dinero en ropa del avatar. Yo no, creo que compré un par de cosas nada más. A mí eso de pagar por ahí nunca he sido muy fan. Vean la luz acá, le dicen, si se quedan menos que en 360 se veía así. ¿No? Se veía, se veía bastante cool. Pero bueno, les decía, tú votabas, ¿no? Entonces si comprabas la playera de, 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 Carmen Must Live, creo que se llamaba, o Carmen Must Die, creo que decían. Si no mal recuerdo las, las playeritas estas de los avatars de, de, de Xbox 360, pues ya votabas y murió, ¿no? Les digo, al final terminó ganando que sí viviera y al final Clayton sí sobrevive al juego. Pero estaba bien curioso, de hecho también por ahí en Comic-Con de aquel año se vendieron playeras reales. Yo, yo siempre quise tener una de esas, pero pues nunca conseguí. Pero se vendían playeras reales de, de, de que viviera o de que muriera, este, de Carmine, ¿no? Entonces, este, muy chida, muy chida iniciativa, la verdad es, me llamó muchísimo la atención en ese momento. ¿Qué más amigos? Lo de la expansión, lo de la expansión. Este juego tuvo un montón de DLCs, creo que tuvo cuatro paquetes de DLC al final, si no mal recuerdo, cuatro o cinco, si no mal recuerdo. Y uno de ellos fue justamente el tercero, fue el de Ram's Shadow, que finalmente se le daba, se le dio contenido a... Se le dio contenido al single player, al single player. Normalmente estos DLCs, pues obviamente tenían que ver con el multiplayer, pero se le dio contenido al single player, que era justamente Ram's Shadow. Y que yo, la neta, no dudé en entrarle. Este, porque era una... Esa es una precuela del primer Gears, amigos, en las que justamente usas al querido General Ram, al General Ram, ¿no? Que es el villano del primer Gears, ¿no? Y que fue un personaje que... Fue un villano que siempre encantó a los fans. No sé bien por qué, porque es un personaje bien plano. O sea, si ya si lo revisan, es un personaje así como que, ah, soy el malo, y ya. Pero que le encantó a los fans, ¿no? Le encantó a los fans, y le hacen su DLC, y justo conoces, pues, un parte de su historia. ¿Dónde está la revólver esta? Ah, no, es la Double Barrel, ya no me acordaba de esta madre, güey. Esta pinche escopeta. Y justo ese DLC que dura, dura como tres horas, más o menos. Te deja ver, ¿no? Un poquito de la historia de este villano antes de los eventos del primer Gears. Entonces, fue bastante curioso en su momento. Al final fue un DLC medio meh. Como que está medio meh, no aporta demasiado, porque les digo, pues, al final Ram es un personaje... Está súper cool su diseño y todo eso, pero... Y era súper intimidante, ¿no? Sobre todo en el primer Gears, la batalla que tienes con él en el tren y todo eso... Fue como bastante intimidante, pero... Este... Pues no, no es como... No es como demasiado, ¿no? No sucede demasiado en ese DLC. No sé si se pueda... Fíjense, es buena pregunta, creo. No sé si se pueda, este... Bajar de alguna manera ahora. Actualmente. Yo creo que sí. No chequeé, porque repito, pues, Gears 3, Gears of War 3. Es un juego que no sale... No ha salido del 360. Creo que... ¿Ya se puede jugar en PC? ¿En Game Pass de PC? No estoy completamente seguro, pero, pues... Esta versión que están viendo, pues, es la única que existe en realidad. ¿No? Entonces, este... Y es raro que no lo hayan ya retocado o remasterizado a toda la trilogía, ¿no? Porque Gears 2, pues, es el mismo caso. Me llama la atención eso, o sea, esas decisiones. ¿Por qué? Y además es un juego que vende 3 millones de copias. Que no está mal, pero... No sé a ustedes cómo les suene 3 millones de copias. A mí me suena poquito. Fíjense. O sea, tomando en cuenta, pues, el... El cariño que se le tiene a la saga, ¿no? Y para muchos lo importante que fue y todo eso. 3 millones de copias suena... Suena poquito. Digo, también hay que considerarlo. En 2011 el mercado era muy distinto a lo que es actualmente. Amigos, yo estoy grabando esto a finales de... A inicios de 2021, ¿no? O sea, 10 años después... Bueno, sí, casi 10 años después del lanzamiento de este juego. El mercado es bien distinto, ¿no? Las producciones también eran más chiquitas. Recordemos justo en la... En la... En esta generación de consolas, pues, los proyectos eran más pequeños. Y por ende teníamos trilogías completas dentro de una misma generación, ¿no? Que salían con separación de dos años. Sí, ¿no? Gears 2, si no me recuerdo, 2009, ¿no? Y todavía sale Gears Judgment, ¿no? Que, pues, era la... Era un cuarto Gears, ¿no? Que, pues, como ya lo hemos comentado en otros... En otros gameplays de Gears of War, pues... Es por mucho la oveja negra, ¿no? De la familia. Este juego que ya no hace Epic Games. Se lo avientan ahí a People Can Fly. Que es un estudio bastante talentoso. Así que, como les dije en su momento, creo que vamos a... Vamos a revisar en su momento Gears Judgment, que... A mí no se me hace tan mal el juego, amigos. A mí Gears Judgment... Creo que sí está... Creo que sí está por debajo, pues, de la trilogía, ¿no? De los tres juegos. De Gears 1, 2 y 3. Pero también no es tan malo. Y sí, entiendo que todo el cambio de... Y no sé bien por qué lo hicieron... Digo, me imagino que People Can Fly en un afán por... Pues, darle como su propio toque a... A este... Aquí, ¿dónde hay que escalar? Chingado. Por darle como su propio sabor a Gears, ¿no? Y que no se sintiera nada más como que estaban replicando lo que había hecho a Epic Games. Me imagino que hicieron todos estos cambios de interfaz y todo eso que, pues, no, no... Al final no le vinieron bien al... Al juego y no terminaron por funcionar al punto de que, pues... Ya The Coalition regresa al viejo esquema... Eh... De la saga con lo que han sido Gears... Gears 4 y Gears 5. Eh... Que repito, y siempre lo voy a seguir diciendo, me chocó que le quitaran el Of War al 5. O sea, que ya no fuera Gears Of War 5. Que ya nada más fuera Gears 5. Y... No sé, como por qué abrieron... ¿Por qué hicieron eso? Nunca... No sé si... Sí, no, seguramente en algún punto... Se lo habrán preguntado ahí a... Al Gears Viking, que ya no es Gears Viking, a Rod Perus o no. Quien ya ahora está... En este... Se fue a Blizzard... A acabar Diablo 4. Que... Ya ahorita, pues sí... O al menos de los... De las grandes celebridades de... De Epic Games... De los creadores, ¿no? De que estuvieron ahí este... De Gears... Ya no hay ninguno... Bueno, ya no hay nadie que nos lo sepamos. Me imagino que todavía... Muchos desarrolladores están en The Coalition... Porque The Coalition en realidad nada más fue una... Una extensión que hicieron de... Eh... Que Microsoft hizo del propio Epic, ¿no? Se jalaron a... Casi toda la gente que trabajaba en... En Gears se los jalaron a The Coalition de... De Epic... El resto se quedó haciendo Fortnite... Pero pues sí, ya no... De los directivos, de los chonchos, de los famosos... Pues sí, ya no queda nadie, ¿no? CliffyB... ¿Qué estará haciendo CliffyB actualmente? ¿No? Cliff Blisinski, creador de... De Gears... Salió de la industria, ¿no? Ahí por ahí... Ya no hizo nada... A pesar de que todavía él fue de los que... Inició con Fortnite... Con todo el proyecto de Fortnite... ¿Quién sabe dónde estará ese güey ahorita? Y pues... Como juego, pues... Ya hablando como juego de Gears 3... Es Gears by the book, ¿no? Es un Gears of War... Este... De la línea, ¿no? O sea, no... No esperen nada diferente a lo que ya se... A lo que se ha hecho con la serie... Siempre acá en Gears... En Gears 3... Es un shooter en tercera persona... Eh... Completamente lineal, ¿no? En el que... No tienes que preocuparte de nada más que de echar tiro... Por doquier... Y pues esos Gears, ¿no? La neta es que creo que... Eh... No, no... Nadie... Ninguno estamos esperando que la serie cambie, ¿no? Creo que... Creo que se debe de mantener, ¿no? Para un potencial... Gears 6, ¿no? Ahora que llegue... Que me imagino va a salir en algún punto en... En Series X y Series S... Y seguramente también en Xbox One... Va a ser lo mismo... Va a ser lo mismo... Me imagino que tal vez se repite el elemento este... Como de estas áreas abiertas, ¿no? Estas pequeñas áreas abiertas que vimos en... En... En Gears 5... Ah, la madre, qué monstruote... No, desde Gears 2 también les dio por los monstruotes... No, este... Pero sí, muy cumplidor, ¿eh? Al final... Acá se introduce lo de la Retro Lancer, ¿no? Acá conocemos por primera vez la Retro Lancer, ¿no? Salen... Nuevas armas, pero... En concepto general del juego... Este... Es lo mismo... Lo mismo que... Ya la hemos visto, pero pues... Es que también recordemos, amigos... Cómo cambiar eso, ¿no? Gears of War fue... Sí fue una revolución para los shooters en tercera persona... Sí cambió... Un montón de cosas... Y me dirán... Pues es que Gears también tomó de Resident Evil 4... Toda la... La forma de la cámara y todo eso... Y sí, ¿no? Definitivamente... Y... El propio Cliffy B y demás gente de Epic Games... Admitió que la principal inspiración fue Resident Evil 4 y todo eso... No en temas de gameplay, pues... Pero sí en temas de la... De dónde está colocada la cámara... Y cómo se ve cuando apuntas y todo eso... Eh... Pero ya el sistema de cobertura y todo lo demás... Pues sí fue... Sí Gears cambió bastante, ¿no? La forma en la que veíamos a los shooters en tercera persona... Y pues no era algo que... Que se iba a mover... Y menos en esta época en la que justo les digo... Eran proyectos más pequeños... Que justo estaban pensados para tener... Eh... Varias partes, ¿no? Como tal... Eh... Pero pues sí... Nada más dos años en desarrollo, amigos... A ver... Les cuento ahorita que ya... Que me acordé lo del caso de... De la ediciones de colección... Y ahí... Déjenme en los comentarios si ustedes fueron de los afectados... O si ni siquiera supieron del caso... Eh... Hagan de cuenta que cuando se anuncia Gears 3, ¿no? Había una... Ya... Ya para cuando se anunció Gears 3... Cuando vimos por primera vez Gears 3... Ya la base de fans... Sobre todo aquí en México... Era grandísima... Ya había un hype... Ya había un cariño por la serie... Muy pero muy importante, ¿no? Ya... Ya era... Ya... Ya había muchísimos fans... Muy muy apasionados de Gears... ¿No? Entonces... El anuncio de la tercera parte... Y todo eso causó sensación... Ropió récords de preventas... Creo que más de un millón de copias se... Se perdenaron... Y todo eso entonces... Eh... Empezó todo este tema de la edición de colección, ¿no? Que traía... Como les cuento... Una estatua de... Este... Una estatua de... De Marcus, ¿no? Muy grande... Era una súper edición de colección... Que costaba creo que más de 3 mil pesos... Y más de 3 mil pesos en 2011... Para una edición de colección... Era muchísimo, muchísimo dinero... Sé que ahorita ya... Este... Tal vez no suena tanto, tanto... Pero... En ese entonces era carísima, ¿no? Era una súper edición de colección... Pero pues los fans estaban súper dispuestos a pagarlas... Y también... A pesar de que la onda con las preventas... En el mercado formal ya era mucho más serio... Y ya era muchísimo más importante... Eh... También no era como tan... Eh... Tan confiable que la fueras a conseguir así... Y existía una tienda... Creo que ya no me acuerdo cómo se llamaba... Y... Ya en el nombre es lo menos importante... Pero existía una tienda online... Que vendía nada más juegos online... Eh... Que ellos estaban ubicados... Creo que en el norte... Creo que eran de Monterrey también... Si no mal recuerdo... Eh... Pero en la tienda online... Eh... Que tú entrabas... Y era... Eh... Se veía muy bien... Era muy muy formal... Se veía este... Estaba muy bien armada, ¿no? Eh... Ya tenía rato funcionando... Y al parecer... Pues cumplía muy bien con su... No había Amazon, amigos... En ese entonces... No había Amazon... Y Mercado Libre también... Eh... Comprar en Mercado Libre en ese entonces... También era un ave maría... Era un... Era un... Espero que el vendedor me cumpla... ¿No? Yo... Yo... Yo compré... Yo compré un par de cosas todavía... Me acuerdo que mi Metroid Zero Mission... El de Game Boy Advance... Lo compré en Mercado Libre... Y le fui a depositar a un cabrón... A un desconocido... Al banco... Así a su cuenta de banco... Le fui a depositar... Y fue así de... Por favor... Que si me lo mande... Al final... Si me lo mandó... Yo nunca... Nunca he tenido ningún caso... Solo he tenido un caso... Solo me estafaron una vez... Por Mercado Libre... En aquel... Antes de Mercado Pago... Y todo ese asunto... Solo me estafaron una vez... Me estafaron... Compré un código... De Super Metroid... Para Wii... Para jugarlo en la consola virtual de Wii... No sé por qué... Che idiota... Mejor... ¿Por qué no...? En lugar de... Porque yo en ese entonces... No tenía tarjeta de crédito... Ni nada... En lugar de haberse la pedido a mi mamá... O yo qué sé... Eh... Decidí comprar así el código... Y me mandaron un código... Que no servía... Y el cabrón que me lo vendió... Eh... Me acuerdo que hasta me insultó... Me dijo que... Yo le estaba queriendo ver la cara... Y no sé qué... Y la neta es que no... Nunca me sirvió ese código... Y perdí esa lana... Digo... No fueron tantos... Fueron como 200... O 300... Ustedes ya no recuerdo... Eh... Pero sí... Esa vez sí me estafaron... Sí me vendieron un código... Que no servía... De... De Wii... Para jugar... Les digo... Super Metroid en la consola virtual... Ya después lo compré justo... Creo que le pedí una tarjeta... Y ya lo compré... Eh... Pero bien menso yo ahí... Pero pues sí pasaba... ¿No? Pero bueno... Regresando a todas las tiendas... No había... Ya estaba agotadísima... La edición de colección de Gears... De Gears of War 3... Y... O sea... En Game Planet... En Liverpool... No había en ningún lado... ¿No? Las preventas ya estaban agotadísimas... Y estos güeyes... Estas personas de la tienda esta... Seguían recibiendo preórdenes... Y... Con preórdenes... Me refiero a que... Como Limited Run... Estos güeyes te cobraban... Te cobraban completo... No es como que dieras un adelanto... Porque se acuerdan también en... En Game Planet... Y en algunos lugares... En Gamers... Y así era de... Danos 100 pesos... Y ya la... Ya la apartas... Y si quieres nos puedes seguir dando dinero de... De... Para liquidarla... O... O la pagas completa ya cuando la recibas... ¿No? Ya cuando la vayas a recoger a la tienda... Acá no... Con esta tienda que les cuento... O eran de Chihuahua... Creo que más bien eran de Chihuahua... Ya me acuerdo... Eran de... De alguna parte del norte de México... Eh... Pero con ellos no... Con ellos pues... Eran los 3 mil y pico pesos que costaba... Los tenías que pagar... Y... Y completos... Y ya... Según esto que daba tu preorden... ¿No? De... De Gears 13... Pero ellos seguían recibiendo... Seguían recibiendo preventas... Entonces decían... Bueno ellos si iban a conseguir stock... Y se empezó a correr justo la voz... De que ellos tenían... Y como les digo... Parece entonces... Yo nunca les compré nada... No les puedo decir como era la experiencia... Pero para ese entonces... Eh... Pues la tienda... Les digo... Tú entrabas y se veía súper bien... ¿No? Se veía súper bien armada su portal... Eh... Y pues... Quienes habían comprado en ellas decían... Pues que sí cumplían y todo eso... Y al parecer eran... Eran personas serias... ¿No? Que sí cumplían y que no estaban ahí para destapar a nadie... Ni nada por el estilo... Eh... De hecho... Que ahorita les platico del caso de Juan M... Juan M me dijo que él sí les había comprado ya cosas... Y que nunca había tenido bronca... Entonces... Eh... Pues al parecer... Todo iba bien... ¿No? Un montón de gente hizo súper orden... Pagó sus... Sus ediciones de... De Gears... Eh... De Gears of War completas... De Gears 3 completas... Eh... Llega el día del lanzamiento del juego... Y... Algunas personas sí les llega... ¿No? Me imagino que los primeros que prodenaron... Sí les... Sí les llega su edición especial de Gears of War 3... Pero a un montón de gente no... Entonces empezaron ahí los problemas... ¿No? Eh... No llegaban... No llegaban... Este... La... La página esta nada más decía que había algo... De retrasos... Eh... Con la importación de las copias... De las copias que ellos... Que ellos habían conseguido... Tenían ahí algunas broncas para... Eh... Para importarlas... Porque al final surgió que... Pues esta era una empresa bastante informal... ¿No? Estos güeyes... Lo único que hacían... Es que se cruzaban a la frontera... No me acuerdo a qué ciudad de Estados Unidos... No sé si a... Que habrá sido a San Diego... O a Nuevo Laredo... A Laredo... O a... Este... A McAllen... ¿No? Algunas de las ciudades fronterizas ahí de Estados Unidos... Ellos se cruzaban... Y se traían... Todo... Y... En ese entonces todavía... Eh... Comprar en Estados Unidos... Sobre todo videojuegos... Era mucho más barato que... Eh... Que acá en México... Entonces ellos se los traían... Y les sacaban algo de lana... A traérselos... ¿No? Los importaban... Ilegalmente... O sea... Ellos no pagaban impuestos de nada... Eh... Y se los traían... ¿No? De manera informal... Porque al final... Pues ellos... Se... 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 Quedó claro que eran... Eran informales... Eran vendedores informales de videojuegos... No tenían contacto con ningún distribuidor oficial... Ni nada por el estilo... Ellos tenían algún contacto en Estados Unidos... Eh... Algún tercero contacto en Estados Unidos... Que les vendía los juegos... Y ya ellos se los traían... El caso es que retrasos y retrasos... Y no entregaban y no entregaban las pensiones... Estas de colección... Y era un pedo para un montón de personas... Porque ya habían hecho el gasto de los tres mil y pico pesos... No era... No era como ahora de que... Ah... Pues Amazon se atrasó... Y si ya estoy desesperado... Y ya lo vi en otro lado... Pues cancelo con Amazon... Eh... Y tal vez ni me han cobrado... O me regresan mi lana... Y ya lo compro en otro lado... Acá no... Acá no... Acá estos güeyes... No hablaban nada de reembolsos... Ni nada por el estilo... Entonces... Ah... Uff... Ya no me acordaba de los... Eh... Las madres estas de... De Silverback, ¿no? Se llamaban... Bien chiles estas... Pinches mecas... Eh... Entonces nada, ¿no? Que nada con estos güeyes... Que... Que... Que le respondían a la gente... Y pues justo en eso se quedó... Estafaron a un montón de personas... Un montón de gente... Perdió su dinero... Eh... Perdió su dinero completito... Entre ellos... Eh... Juanemito... A quien le mando... A quien le mando un saludo... Pero él no lo perdió por Gears... Eh... Justo en este momento... Se estaba lanzando también... Eh... Skyward Sword... Skyward Sword... Entonces... Juanem lo que me cuenta... Es que él apartó con ellos... La edición esta de Skyward Sword... La que traía el control... El... El... El Wii Motion... El Wii Remote este dorado... ¿Se acuerdan que salió una edición de... De Skyward Sword... De Wii... Este... Que justo incluía un control dorado... ¿No? Entonces Juanem... Eh... Justo en ese momento... Lo apartó con ellos... Y también se lo estafaron... Y Juanem cree que... Más bien él se los llevaron entre las patas... Porque... Eh... Se empezó a calentar bien cabrón la cosa... Con estos güeyes... Los empezaron a amenazar... O sea la gente... Creo que con justa... Muy justa razón... ¿No? Estaban enojadísimos... Estaban enojadísimos... Y los empezaron a amenazar de muerte... Y todo eso... Y ellos tenían creo que un local... Físico en... En la ciudad de La Keran... Y lo... Este... Lo cerraron un día para el otro... Y se escaparon... Era una pareja de esposos... Al final también se supo de eso... Era una pareja de esposos... Y desaparecieron... Estos cabrones desaparecieron... Y se estafaron... Estafaron a un montón de gente... A un chingo de personas... Se estafaron... Eh... Y ya nunca les respondieron... Y se escaparon con toda la lana... Se escaparon con toda la lana... Y hasta donde yo me quedé... Nunca... Eh... Nunca se resolvió ese asunto... Es decir... Eh... Nunca los atraparon... Ni nada por el estilo... Y quedaron ellos... Prófugos... ¿No? Porque si hubo demandas... Y hubo denuncias colectivas... Eh... Muy muy importantes... Porque como les digo... Este... Se afectó a un... A un montón de gente... A un montón de gente... Se afectó... Eh... Entonces pues... Imagínense... ¿No? Hubo demandas... Y hubo... Este... Denuncias... Y todo ese asunto... Pero... Hasta donde yo me quedé... Nada se resolvió... Si ustedes saben más al respecto... Amigos... Ahí déjenme en los comentarios... Pero si fue este caso... Este... Muy muy sonado en su momento... Relacionado con Gears... Eh... Con Gears 3... Acá en México... ¿No? Este... Curioso... Eh... Pero bueno amigos... Ahí está... Ahí está un poquito... Con este gameplay... Pues cerramos la cobertura... Las revisiones de la historia... Eh... Al menos de la trilogía original de... Eh... De Gears of War... Saga a la que siempre le vamos a tener un enorme cariño... Y la que... Pues está muy activa... Está muy activa todavía... Creo que repito... El lanzamiento de una sexta entrega... Principal... Pues es inminente... ¿No? Tuvimos también a Gears Tactics... Y toda la cosa que... Me falta ver Gears Tactics... Si uno jugaba los Gears Tactics... Me falta ahí entrar a la Gears Tactics... Que... Tengo entendido... Está super cool... Entonces este... Ahí le estaremos dando próximamente... Pero bueno amigos... Eh... Muchísimas gracias... Chequen... Chequen los demás gameplays de Gears que tenemos... Tanto de... Este... Ahí del DLC de Gears... De Gears 5 que les digo... De Hat Busters... De Gears 1... En su Definitive Edition... De Gears 2... ¿No? Entonces chequenlos... Chequenlos por ahí... Mucho amor de... Para Gears of War... En... Acá en el canal... Aquí con este video... Pre-rendereado... Que se ve... Se ve medio madreado... Eh... Chequenlo... Disfruten mucho de Gears... Eh... En Game Pass... Está en Game Pass... Si ustedes tienen Game Pass... Lo pueden disfrutar ahí... Eh... Tanto en Xbox One... Como en los nuevos Xbox... Entonces... Eh... No hay pretexto amigos... Para... Para jugar Gears... O revisitarlos... ¿No? Me dan ganas de revisitarlos... Complet... Aventar mis... Completitos... La verdad... Fueron... Fueron juegos bastante importantes... En su momento... Para mí... ¿No? Pero bueno... Ahí me siguen... Arroba Alberto Def... Atomics... Estamos como... Arroba Atomics en todos lados... Chequen todos los demás contenidos... Que... Eh... Todos los demás contenidos... Que tenemos... Tanto aquí en YouTube... Como en Atomics.bg... Y... Este... A ver si me puede soltar esto... Pero no... Eh... Y nada amigos... Seguiremos revisando... También estos gameplays de Xbox 360... Seguirán... Seguiremos revisando parte de la historia... De esta gran gran consola... Pero nada amigos... Cuídense mucho... Cuídense mucho... Eh... Compartan el video... Es como más nos ayudan... Y nos seguimos viendo... Aquí en Atomics... Que cae ya que salen... Por fin salen... Cole... Cole Train y Bird... ¿No? Cole Train y pelón... Como que les dio calor... Y se quitaron la ropa... Abajo del armadura... O que no entendí... Nunca entendí ese mame... Pero bueno... Eh... Cuídense amigos... Nos seguimos viendo aquí en Atomics... Bye bye... Roger that... Good hunting... solar... ¿No? Es algo... ¿No? No? ¡No? ¿No?